La Policía Metropolitana de Bogotá acompaña a los feligreses donde se realizan actos religiosos de este Jueves Santo. Así es, razón por la cual ha distribuido 1.200 uniformados en los diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de visitantes y residentes. Más de 150 uniformados custodiarán el sendero de Montserrat, con el fin de evitar que se presenten casos de hurto, cosquilleo y otros delitos en esta zona de la ciudad. Tenemos un aproximado del año pasado, las cuales ascendieron 65.000 personas en el transcurso del día jueves y el viernes santo, esperamos que la cifra se aproxime a este número. De igual forma, el jefe de carabineros de la Policía recuerda a los ciudadanos que deben transitar por las zonas que están permitidas para el ascenso a Montserrat. Esperamos que las personas específicamente transiten sobre los senderos que están autorizados y acaten todas las indicaciones que dan los medios de seguridad y de apoyo. Así mismo, si usted no visitará Montserrat, pero estará en otras iglesias, las autoridades recomiendan. 1. Identifique las rutas de evacuación y verifique que las puertas de salida estén libres de obstáculos. 2. Evite el tumulto y ubíquese en áreas libres o con menor cantidad de personas. 3. Si acude con niños o adultos mayores, tómelos siempre de la mano y en lo posible que porten una tarjeta de identificación. 4. Evite llevar elementos de valor que no sean necesarios. 5. Utilicen lo posible bolsos y maletas de menor volumen que pueda portar delante de su cuerpo. Con esto, las autoridades esperan que los ciudadanos y visitantes a la capital no sean víctimas de hurto. 6. El効 room está en otras iglesias. 7. accred alctica. 7. Appl���